En el ámbito en el que vemos, en el que hay más de 3.000 millones de usuarios de Internet, casi 4.000 usuarios de móviles y de redes sociales, por lo tanto, yo creo que no es necesario, pero es que es fundamental conocer todas las herramientas puestas en las manos de nuestros empresarios para hacer de los destinos, para hacer de la empresa de la provincia de Jaén, mucho más posicionarla en el mercado turístico y atraer el mayor número de turistas potenciales a nuestros destinos. ¿Qué es empresario de la base? Bueno, desde empresarios turísticos, estudiantes de turismo, que son la base de lo que luego van a ser, esperemos futuros profesionales del turismo y, en general, bueno, por los interesados en materia de turismo, ya sea en establecimientos hoteleros, de comercio también, que no olvidemos que de 6 de cada 10 personas que entran a Internet buscan viajes y, además, el 40% compran a través de plataformas online, por lo tanto, es imprescindible que se conozca qué herramientas hay. La Junta de Andalucía, además, tiene una herramienta que Andalucía Lab, que puede ayudar a nuestro empresario de forma gratuita, formarle y asesorarle sobre estas herramientas y, por eso, bueno, pues han elegido también la ciudad de Linares por toda la inversión, todo el trabajo que se está haciendo desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares y la concejalía pueden posicionar a Linares como marca turística, como destino turístico, el hacer que Linares sea un destino que quiera ser conocido, quiera ser compartido y, por supuesto, nosotros sabéis que en los últimos años desde la concejalía se ha apostado mucho por hacer de las nuevas tecnologías una forma diferente de ver el turismo, lo podéis ver en los museos, cómo se ha innovado en la museografía con técnicas de realidad aumentada, el primer museo 2.0 de España, el Museo de Rafael, que está aquí en este edificio, cómo hemos utilizado el tema de la realidad aumentada para enseñar cástulo, para hacer internacionalmente conocido cástulo y cómo, bueno, todas las herramientas de la propia concejalía, tanto las redes que tenemos de Facebook, Twitter, tenemos nuestro propio canal de YouTube, tanto de este edificio, del Museo Rafael, de Turismo, de la ciudad en general, de cástulo, un poco buscando la diversificación y adaptándonos a todos esos usuarios, a esos millones de usuarios que están en las redes sociales, que son ese mercado en el que queremos conseguir y atraerlo a nuestro destino, a nuestra ciudad. Sí, bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar fundamentalmente, cuando hablamos de turismo en la provincia, de aprovechar oportunidades y de aprovecharla además antes que nadie, y yo creo que de eso Linares sabe mucho, y el ayuntamiento de Linares sabe mucho, y lo ha explicado la concejala muy bien hace unos momentos, y en este caso se trata, pues, de acceder precisamente a los instrumentos y a las estrategias que nos llegan con las nuevas tecnologías también, antes que mucho en este mercado turístico tremendamente cambiante. Y si además lo hacemos con una alianza estratégica entre las Administraciones, entre el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el sector del turismo, yo estoy convencido de que vamos a dar paso y vamos a avanzar posiblemente más rápido que otros. Por eso es importante que hoy estemos aquí, por eso es importante ver el salón prácticamente lleno, y además, que no se nos olvide algo, que estamos respondiendo a una petición de los propios empresarios. Este es el resultado del trabajo que tuvo lugar hace un año para confeccionar ese plan estratégico de turismo y en el que se nos pedía, se nos pedía a la Diputación y se le pedía a la Junta de Andalucía que había que ir por esta senda, había que trabajar la formación y había que intentar aprovechar todo aquello que efectivamente nos están aportando últimamente las nuevas tecnologías y que además coincide precisamente con los gustos de los turistas, con los gustos de los visitantes. Por eso me parece, como digo, especialmente interesante que hoy estemos aquí y especialmente importante el que nos encontremos en el salón lleno dentro de unos momentos. ¿Cuántas personas? Estamos en ochenta y tantos, ¿no? 85 personas, ¿no? O sea que, además, no ha habido mucho tiempo para la organización. Este es un convenio anual que se desarrolla entre las administraciones que comentábamos anteriormente y, sin embargo, había una respuesta que yo creo que ha sido incluso muy superior a lo que nos esperábamos en un primer momento.